Lucas 24 13 son dos jóvenes que acaban de experimentar lo que es la muerte de Jesús la muerte de su maestro de su mesías y tienen una tristeza hay en ellos un dolor y ellos van caminando de Maús a Jerusalén al parecer un camino de 11 kilómetros y van discutiendo los hechos los acontecimientos como pasaron y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén que obviamente 11 kilómetros e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos es de los pocos que se le apareció después de haber muerto se apareció resucitado ellos iban discutiendo se aparece un tercero es Jesús más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen digan conmigo estaban velados estaban velados el pastor puso unas imágenes de lo que son hombres con sus ojos completamente nublados ciegos su mente distorsionada ahora sí que una percepción mental destruida y así estaban estos dos hombres tenían a Jesús pero sus ojos estaban velados y tal vez usted no le llame mucho la atención lo que estoy hablando pero ahorita vamos a la profundidad lo serio de esto y les dijo que pláticas son estas que tienes entre ustedes mientras caminan y por qué están tan tristes ahora yo quiero decirte algo sus ojos estaban velados e iban caminando con Jesús y aquí está lo grave de la situación ellos van tristes porque Jesús murió y ellos habían puesto muchas esperanzas creían que Israel iba a ser liberado luego luego del imperio romano muchas cosas carnales estaban pensando y van ellos tristes por caminando discutiendo de que Jesús murió lo más tremendo es que tienen a Jesús resucitado ahí y están tristes porque Jesús murió y no se dan cuenta no salen de la tristeza me estoy dando a entender la ceguera ahora esto es de criticarle a ellos también nos pasa a nosotros y ahorita vamos a ver a profundidad esto pero es tremendo de cómo tú puedes ir triste porque alguien murió pero la misma tristeza te ciega a ver que ya va al lado de ti resucitado eso es muy impresionante sería un grado ya de ceguera gruesa ahora la biblia habla de esto el pastor lo ha estado mencionando lo que son semanas atrás a propósito donde habla de esta ceguera que él le puso lo encontró en el griego tu flow hoy sale este domingo en lo que es en youtube el canal de youtube así que la predicación puede oírla y compártela con gente que necesita pero esta ceguera viene no crean que nomás la tenían ellos dos la biblia habla que la tenemos todos y esto viene desde el génesis primera de corintios 3 11 dice está hablando Pablo cómo fue ahora sí que distorsionado el entendimiento de la mujer vean pero me temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo Dios le había dicho al hombre y a la mujer no coman de ese árbol el día que coman morirán sabían que era malo pero el diablo vino le habló y distorsionó la confundió distorsionó su entendimiento y la hizo ver que algo que era malo era codiciable para alcanzar sabiduría que era bonito ante los ojos le cambió la manera de ver a la mujer y la engañó ahora yo quiero que vean lo que dice segunda de corintios 4 4 bueno del 3 segunda de corintios 4 3 y si el evangelio que anunciamos está encubierto por un velo lo está solamente para los que se pierden en el 4 pero pues como ellos no creen el dios con minúscula dice el dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento el dios de este mundo satanás en otra versión dice satanás quien es dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen de los que no creen para que no vean la gloriosa luz de la buena noticia la versión que leía dice así el dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio de cristo glorioso imagen viva de dios vuelvo a esta parte ciegos de entendimiento semanas atrás es una palabra tufló que significa tufló en el griego una ceguera en el entendimiento una destrucción de la percepción mental y ves todo distorsionado esto es es nato en el ser humano lo podemos ver en el ejemplo se ha mencionado de un adolescente donde papá y mamá lo atienden le dan de todo están ahorrando para que cuando llegue a la universidad tenga un carro lo cuidan lo protegen pero un día le dicen no saldrás a esta hora es tarde inmediatamente en su mente dice papá y mamá no me aman porque no me dejan salir hasta tal hora con mis amigos y esa es una mala percepción de la realidad está lo que es el entendimiento distorsionado y aquí viene en 2 Corintios 4 3 4 4 que a los que no creen esto lo tienen pues el dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento pues agarrando este versículo 2 Corintios 4 4 nos vamos a lo que tenían estos jóvenes van caminando camino de maús y dice en el 16 estaban velados para que no le conociesen hay un propósito del diablo es cegarte tu entendimiento para que tú no conozcas de Jesús aunque lo tengas al lado me estoy dando a entender hay un ejemplo bien fuerte que habla de la realidad de algunos que están por aquí sentados yo quiero que le des un codazo a alguien que le digas pon atención no te distraigas fíjense lo que pasa va Jesús enseñándole a sus discípulos diciéndole algo que vendrá en el tiempo futuro en el tiempo futuro vendrá un momento dice donde las autoridades los van a agarrar y los van a llevar ante juzgados ante sinagogas y ustedes dice no se avergüencen de testificar de mi nombre para que yo no me avergüence delante de mi padre de ustedes y no les dé la espalda y dice el Espíritu Santo les va a recordar lo que han de decir no se preocupen el Espíritu Santo les va a soplar les va a decir eso que está hablando Jesús es importante sí o no quiero oírlos ok pero de la nada inmediatamente aparece un chavo señor señor te pido por favor dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo porque no quiere y estaba rebajando a Jesús que venía a liberarnos del pecado a hacer trámites judiciales y Jesús le dice discúlpame pero el padre no me ha puesto para esto y aprovecha y le dice el todo del hombre no está en las cosas que posees eso es avaricia y cuenta una parábola aprovecha ahí para contar una parábola y hablar contra la avaricia pero yo quiero rescatar algo esto de aquí este chavo estaba oyendo algo importante de Jesús sí o no sí verdad ya se les olvidó que está hablando Jesús está hablando de no me nieguen delante de los hombres el Espíritu Santo le va a decir pero este chavo no puso atención él estaba trabado con el problema de la herencia cómo le voy a hacer para que mi hermano cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer para que Jesús convencerlo y que se mete me ayude en este broncón que tengo cómo le voy a hacer para ganarle a mi hermano estaba trabado mientras Jesús hablaba algo clave para el futuro y no lo escuchó no escuchó porque estaba cegado ante la avaricia lo que Jesús estaba hablando estos jóvenes iban caminando por el Emmaus y la tristeza de la muerte de Jesús los tenía tan cegados tan cegados que no lo veían al lado vivo y resucitado esto está fuerte ahí se cumple el Dios de este mundo Satanás los ha hecho ciegos de entendimiento porque no quiere que ven a Jesús y le mandó un tirito a este hombre la herencia no veas a Jesús ve el problema que tienes la herencia y aún no usa Jesús para obtener la herencia puede venir gente hacia ahora yo vengo que me resuelva mi problema Jesús y luego me voy o puede venir aquí gente sentada pensando en algún problema y no estás escuchando lo que Dios te quiere hablar en este momento está fuerte verdad así iban estos jóvenes y Jesús lo aterriza discúlpame yo no vengo a eso el todo el hombre no depende de lo que tienes y por lo que veo no has escuchado lo importante y tú estás pensando en tu herencia que Dios nos libre en este día de venir así trabado en tu bronca en tu problema cuando el Espíritu Santo está aquí hablándote vuelvo a repetir el Dios de este mundo le cegó los hechos ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso imagen viva de Dios pero estos dos jóvenes estaban en tu flow en el griego es ceguera de entendimiento no le resplandecía no veían pero yo quiero decirte qué forma usó Jesús para sacarlos de su ceguera no usó pastillas no usó alcohol ninguna nueva droga alternativa un viaje de vacaciones endeudado o todo pagado no lo usó qué fue lo que usó comenzaron y como no hallaron su cuerpo están hablando con Jesús y no saben que Jesús vuelvo bueno lo leo desde el 21 pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día y esto no y esto ha acontecido aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros a las que las que antes de día fueron al sepulcro y como no lo oyeron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro está hablando de Pedro y Juan y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron y en eso Jesús vean cómo reacciona Jesús se enoja quiero decirte que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia grande misericordia pero también es un Dios de ira tardo para la ira y no es correcto decir una moneda sin decir la otra Dios es un Dios de juicio y de justicia y Dios enseña y muchas veces Jesús Jesús regañó de hecho usted lee la Biblia y encuentra que a veces los discípulos tenían miedo de preguntarle porque llegaba el momento donde Jesús empezó a tratarlos de manera diferente le decía oye esto ya te lo enseñaste mucho hombre poca fe y los llamaba la atención quiero decirle que aquí Jesús le dice oh insensatos y tardos de corazón para creer ojo hablamos que el diablo puso una segra de entendimiento a los que no creen si o no y aquí le está enfrentando todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras diga conmigo escrituras fíjense no usó nada alternativo para quitar la ceguera lo que usó para enfrentar la ceguera el entendimiento es la palabra las escrituras nunca menosprecie el poder de las escrituras es algo que el pastor Dios le ha dado al pastor de meses atrás no menospreciemos el poder de la biblia el poder de la palabra de Dios el poder de las escrituras es lo que el mismo señor Jesús el Dios mismo usó para enfrentar la ceguera de esos jóvenes las escrituras desde Moisés todos los profetas comenzó a citar las escrituras llegando a una aldea donde iban se les hizo como que iban más lejos él más ellos le obligaron le dijeron quédate a dormir con nosotros Jesús dijo que sí todavía no lo ubicaban empiezas a cenar y cuando parten el pan y les da ahí salen del tuflo salen de la ceguera del entendimiento y lo ubican Jesús y desaparece y dicen algo aquí los muchachos y se decía en el uno al otro en el treinta y dos no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras el estarle abriendo la palabra de Dios algo les ardía que les empezaba a abrir el entendimiento y esta es la clave como salir de esa ceguera iglesia no desprecies las escrituras de Dios porque lo oír las te van a llevar a fe para creer no menosprecies el poder de la palabra de Dios porque por ella vivirá el hombre sigo así que estos jóvenes así los enfrentó Jesús con las escrituras que hablaban de sí mismo pero a veces así hay ceguera en el pueblo de Dios para ver a Dios obrando al lado la Biblia habla de que cuando Moisés estaba compartiendo a Israel en Egipto diciendo Dios viene a liberarnos dice que el pueblo no le escuchaba a causa del duro trato que le daba Faraón al pueblo para que vean a estos jóvenes la tristeza de que Jesús murió no les dejaba ver a Jesús resucitado me entiendo ahí verdad vámonos a Egipto la dureza de Faraón sobre ellos no les dejaba oír a Moisés no podían oír a causa del sufrimiento es que tengo este detalle tengo que cumplir con tal con tal meta de trabajo que me piden los egipcios y no escuchaban a Moisés por todo el afán del trabajo la Biblia habla de los de los fariseos imagínense los fariseos cuántos saben que Israel esperaba al Mesías con ansias quiero ver sus manos lo esperaba lo añoraba lo deseaba Isaías 9 creo que es 6 dice que sobre su sobre su hombro vendrá la autoridad el poder entonces ellos creían que iban a ser una cuna de oro no ven en un pesebre y lo esperaban lo oraban pero llega un momento donde el Mesías se presenta enfrente de la nación de Jerusalén de la ciudad y dice oh Jerusalén Jerusalén que matas a tus profetas que apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntarte como unos hijos como una gallina junto a sus puyuelos debajo de las alas y tú no quisiste la pregunta es Israel quería sí o no sí quería pero no logró ver la visitación porque estaban velados tenían en su cara la visitación de Dios a Jesús pero no lograron verlo así como estos dos chavos tenían a Jesús al lado y no lograban verlo a causa de la tristeza quiero decirte algo hay velos que a veces llegan tristezas aflicciones desilusión orgullo como en los fariseos ahí estaba Jesús y aún decían los niños osana al hijo de David y no lo veían el orgullo yo quiero hablarte de un velo muy fuerte y esto es la amargura di conmigo amargura este es un velo que cega al creyente al hijo de Dios vámonos a Mateo 18 23 no quiero leerla toda por el tiempo pero quiero decirle que esto habla de dos deudores es una parábola de los deudores el rey manda a llamar a sus siervos para ajustar cuentas y cuando les manda hablar manda a llamar a uno le dice apreséntate me debes 10 mil talentos que vas a hacer para pagármelos la historia que usted la lee la parábola dice que no 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 puedo pagarlos es imposible ahora yo quiero dimensionar esta deuda para que se dé cuenta de lo que está hablando aquí las escrituras dice que son 10 mil talentos ahora que son 10 mil talentos el día de hoy vamos a suponer que fueran 10 mil talentos de plata yo quiero decirte un talento equivale hay varias tablas pero agarré una promedio un talento equivale a 37.5 kilogramos de plata un talento equivale un talento el talento no es una moneda es una medida de peso equivale a 37.5 kilogramos de plata pero el detalle es que este hombre debía 10 mil talentos ahora agarre 37.5 por 10 mil es equivalente a 375 mil kilogramos de plata en otras palabras 375 toneladas de plata eso era la deuda en peso del hombre hacia el rey vamos a convertirla al día de hoy un gramo equivale a 13.75 pesos usted quiere comprar un gramito de plata 13.75 pesos ok pero si lo pasamos a un kilogramos ese gramo multiplícalo por mil 13.75 por mil equivale a 13 mil 750 pesos el kilo de plata quieres comprar un kilo de plata desembolsa 13.750 pesos pero aquí hay un detalle el hombre debía 375 mil kilos de plata 375 toneladas multiplícalas por 13.750 y esto equivale al número nada más y nada menos que 5.156 millones 5.156 millones 250 mil pesos yo creo que ni todos juntos vamos a tener ese dinero habrá alguien por aquí que llegue a la mitad nadie ¿verdad? 5.156 millones 250 mil pesos una persona preguntó ¿cómo es posible que este hombre llegó a deber tanto? no sé no sé ¿le prometió el rey algo? no sé pero quiero decirte que así de astronómica es nuestra deuda ante Dios ¿cómo llegamos a deberle tanto a Dios? no sé claro que sí sé el pecado pecado causa muerte el pecado te endeuda de por vida así debía este hombre y le dijo te lo pido te ruego misericordia perdóname no le dijo me lo pagas todo y voy a vender todavía a tu esposa a tus hijos para pagar la deuda y le rogó le imploró pero quiero decirte que Dios es rico en misericordia le dijo está bien te lo perdono te lo perdono no debes nada nada no hay delito que perseguir así es el verdadero perdón no hay delito que perseguir el verdadero perdón es que tú agarras a alguien del cuello y dices lo justo es que te agarre y te ponga una zumba pero lo justo es que yo fuera al infierno y Dios en su justicia me perdonó castigando a Jesús entonces yo suelto a él ya no lo persigo ahí muere y este hombre sale contentísimo la deuda de toda su vida astronómica cinco mil ciento cincuenta y seis millones perdonados pero el camino se encuentra a un compañero de él un consiervo que le debía a este que le habían perdonado y lo agarra del cuello y le dice me debes tanto tanto y me lo pagas o vas al calabozo y este hombre le decía no, 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 no te lo pagaré todo ten misericordia de mí dijo no me lo vas a pagar todo la deuda eran cien denarios diga conmigo cien denarios que es un denario un denario equivalía a un salario mínimo de ese tiempo de un día hoy sería el equivalente doscientos doscientos treinta pesos en México vamos a ponerlo yo lo encontré doscientos siete pero le debía cien salarios mínimos cien denarios doscientos siete por cien veinte mil setecientos pesos para unos muchos para otros poco para el primer deudor no era nada para el segundo deudor era mucho le digo te los voy a pagar todos perdónamela te lo voy a pagar dame tiempo no no lo voy a hacer me lo pagas no al calabozo y lo mete al calabozo el rey sabe esta maniobra que se ejecutó el primer deudor manda llamarlo le dice ven para acá te perdone todo hasta el último centavo y tú no pudiste perdonar a tu consiervo ahora tú irás al calabozo el perdón que yo te di por tú no transferirlo se te perdió el perdón que Dios da funciona si lo transfieres si no transfieres pierdes la gracia pierdes el perdón candidato perder salvación y este hombre no supo perdonar y le dijo ahora tú irás al calabozo donde verdugos te van a torturar hasta que termines de pagar hasta lo último que debes y al final dice esta parábola esto es lo que le pasa a aquellos que no perdonan Dios no le va a perdonar como ellos no perdonaron está fuerte esto ahora yo quiero decirte algo este hombre que el primer deudor que fue perdonado cuando se encuentra con su consiervo que le debe no le transfirió el perdón aquí pasa algo se le olvidó lo que el rey había hecho por él diga conmigo se le olvidó sabe que en la iglesia hay un grupo de personas que es muy peligroso y estos son ¿quieren saberlo? ¿les gustaría saberlo? es el grupo de los olvidadizos es el grupo que se le olvida lo que Dios ha hecho por él o por ella y constantemente se están quejando constantemente están criticando no están transmitiendo lo que Dios hizo por ellos son olvidadizos ¿qué tan peligroso un pastor podrían ser? ni al caso ¡ah cómo no! vámonos al éxodo son tan peligrosos que si los acomodas estratégicamente pueden desviar a todo un pueblo 10 de ellos se estacionaron en un lugar estratégico con mucho pueblo mucho público dijeron Dios no nos puede meter a la tierra prometida porque hay gigantes y éramos como los rangostas a nuestro parecer no podemos no podremos se le olvidó a esos 10 todos los milagros que en el pasado habían hecho y ese es olvidadizo se lo transmitieron a toda una nación y le creyeron y Dios se enojó mucho y le dijo ustedes ya no entrarán a la tierra prometida por cuanto no creyeron en mí no confiaron tenían un velo caía el maná todos los días sus huaraches no se rompían el pie crecía gordo gordo y no se rompía crecía el huarache crecía la ropa una columna de fuego en la noche unas nubes en el día y se les olvidó por eso son peligrosos Deuteronomio 8 dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando te vaya bien cuando prosperes cuando tus animales se multipliquen y que digas oh esto lo causé con mi propia fuerza e inteligencia cuídate es una advertencia fuerte y a este hombre volviendo se le olvidó el perdón que se le había otorgado y no lo soltó sobre su consiervo cuando uno no perdona viene lo que es resistirte a la gracia de Dios y esto es un peligro vean lo que dice Mateo 18 34 entonces el Señor enojado lo entregó a verdugos hasta que pagase lo que debía diga conmigo verdugos un verdugo es una persona que tortura castiga y está diciendo que el Rey le dio la oportunidad verdugos sobre alguien que yo ya había perdonado ustedes tienen libertad legal de llegar y torturarle pasa esto en lo espiritual si se puede hablar de demonios diga conmigo demonios sabe que los demonios interactúan en el mundo espiritual tienen sentidos como nosotros ellos no pueden ver lo que nosotros pensamos pero ellos funcionan algo así podría explicarlo como un algoritmo saben tu comportamiento te han estudiado desde que eres un hijo de Dios con más intensidad te están observando tu comportamiento tus patrones y ellos dicen por aquí va a ir por acá va por eso cuando uno está en Cristo lo saca de onda cuando uno está en el espíritu lo saca de onda así que los demonios huelen y algo que detectan así como un tiburón en el océano se corta una persona una gotita de sangre y se prende el tiburón y ahí va ahí va y va buscando algunos dicen que agarran más de 300 metros de distancia huelen una gota de sangre en el mar el cocodrilo un ruido a 100 metros y empieza a buscar son depredadores naturales yo quiero decirte algo los demonios huelen y que es lo que huelen la amargura ellos detectan la amargura y están buscando como llegarle a un hijo de Dios y es impenetrable no se puede porque Dios lo protege lo guarda pero diga conmigo pero cuando este cristiano se le olvida otogar la gracia que se le dio a él la gracia de Dios se empieza a apartar y el diablo aquí vuelo amargura aquí vuelo presa segura de donde me va asustó en la biblia primera de pedro 5 8 sed sobrios y velados o sea estate vigilante cuida tu vida no dejes que crees que en ti el orgullo no dejes que las aflicciones o la tristeza te ciegue no dejes que la amargura se refiere velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe está olfateando está como un león buscando a quien quien donde donde hay amargura donde hay falta de perdón vean lo que dice Lucas 11 esto lo amplía más 24 el 26 cuando un espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí diga conmigo moran y el postre del estado viene a ser peor que el primero vamos a suponer este ejemplo práctico hay aquí una voy a suponer una señora que se llama Marta su esposo la abandonó entonces ella vino una gran desilusión dolor horrible pero ella conoce de Cristo y Cristo se presenta entre ella y ella le presenta la ofensa el abandono mira señor lo que este hombre me hizo pero señor le dice mira lo que tú me hiciste y yo te perdoné y dice no yo te debo cinco millones lo mío son veinte mil no pinta me estoy dando a entender la mujer perdona ella es libre de todo espíritu demoníaco pero ese espíritu demoníaco está por lugares secos buscando donde reposar y no encuentra anda buscando entre la iglesia y no encuentra y dice híjole volveré a Marta tal vez Marta es rencorosa es picuda y tal vez me dejó todo adornado listo y dejó al señor no le obedece y voy a encontrar y llega y la casa está vacía es una el pastor lo dijo hace meses atrás hay cristianos que por ignorancia no cumplen con el pacto no sé si se recuerdan por ignorancia y el diablo está venciendo en sus vidas y llama siete peores olfatea amargura se mete cuál es la respuesta de Marta para esto aquí está Juan 14 23 vean lo que dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada diga conmigo morada en él en Lucas 11 estamos hablando de demonios haciendo morada en esa persona en Juan 14 estamos hablando de Jesús y el padre siendo morada en esa persona cuál es la respuesta que Marta empiece a obedecer la palabra si Dios dice que perdone como él me perdonó tengo que perdonar y Marta si acaso a los meses puede venir un pensamiento acuérdate tu marido te abandonó y ella decir no yo decidí perdonar a Plutarco yo lo perdono que Dios trate con él yo decido perdonarle y cuando ese demonio viene y se encuentra con una mujer que ama la palabra entonces dice el padre y Cristo harán morada en ella que va a pasar con ese demonio llega y se encuentra la presencia del Dios vivo no con esto no puedo aquí no vuelo no hombre me voy de aquí me estoy dando a entender eso pasa pero posiblemente esta mujer dijo no entonces llegan siete espíritus peores la ciegan lo que le pasó a este rico a este perdonado el primer deudor perdón se le olvidó lo que el rey hizo por él y no transmitió la misericordia entonces él fue cegado ya y entonces vienen los verdugos y en Marta vamos a suponer que ella en Cristo es una nueva mujer llega un nuevo hombre un hombre santo y la pretende para casarse con ella pero como ella no ha perdonado ella va a decir no todos los hombres son iguales desgraciado pero no solamente va a quedar en lo emocional va a empezar a afectar las células de su cuerpo va a retorcerse el estómago a hacerse úlceras a afectarse sus huesos muchas ocasiones salen cánceres por falta del perdón por la raíz de la amargura y piensan que todos son iguales por un hombre que falló y todo porque ella no supo llevar el perdón algún padre algún joven abusó de una señorita no llevó eso ante la cruz y cuando viene un buen joven a pretenderla dice no todos son iguales y no se casa o si se casa le hace la vida imposible al joven porque no supo perdonar vean lo que hace la amargura yo quiero que te vayas a Hebreos 12 14 al 16 al 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios quebrotando alguna raíz de amargura diga conmigo raíz vean lo que se habla de una raíz ahorita lo veíamos una raíz es un órgano que da base a una planta pero también sostiene una estructura y la va alimentando da base y alimento da base y alimento está hablando una raíz de amargura y os estorbe y por ella muchos sean contaminados que quiere decir esto por la amargura de una persona puede contaminar a otros como es esto voy a poner un ejemplo se da mucho que parejas aquí jóvenes se conozcan se enamoren eso se da mucho lo que no se debe dar es lo siguiente aquí hay dos destinos todo se hace bien y se casan o diga conmigo o en su noviazgo empiezan a haber diferencias empiezan a haber discusiones y un día hay pleitos y un día cortan pasa si o no si se deshizo el noviazgo pero no quedaron bien entonces la muchacha junta a sus amigas se van al baño se esconden que no sabes lo que pasó con Petro Nilo me hizo así y así y me dijo esto y me dijo aquello y por favor que ninguna de ustedes le hable a él la que le hable ya no se junta conmigo no le invito a mi alberca pasa si pasa pero por otro lado está el chavo saben que no esta morra bien canija y me hizo esto aquello no me dejé se la devolví aparte se comen los mocos y empieza a hablar de ella empieza a hablar de ella esto crece separa grupos de amigos pero esto no queda aquí esto sube a un nivel más alto las damas del café sagrado se juntan ciertas señoras del café supiste lo que fulano le hizo a mi hija este muy muy levantando las manos y comienza a hablar y hablar y hablar de ahora en adelante amigas no quiero que le inviten a las reuniones y comienza esto a crecer pasa o no pasa me gustaría oír aquí no verdad son raíces de amargura y se oye de juego pero estorban y te sacan de la gracia te sacan de la gracia y el diablo huele a eso entonces llega uno de los pastores muy amablemente trabajo en banderola nos juntamos vamos a orar vamos en una carpa a orar por gente llega el pastor Joel Villanueva emocionado vamos a trabajar vamos a orar por los enfermos va a haber sanidades y junta a grupos y ahí están los peleados va a fluir el Espíritu Santo va a fluir está apartado de la gracia y los pastores decimos que pasó híjole que ondas pero hay algo más profundo una raíz de amargura dice la Biblia mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí es donde Dios derrama su bendición su unción como buen óleo donde hay unidad y que es lo maduro llega la fulanita con las amigas no se junten con él y la verdadera amiga una muchacha santa le dice discúlpame ese es problema entre tú y tu ex arréglalo pero a mí no me vas a contagiar ninguna amargura ay santurrona no disculpa pero no estás cortando con la amargura la señora en el café discúlpame pero lo que pasó ahí es entre tu hija y fulano no vengas aquí con eso es más vamos a hablar lo que el pastor habló el domingo en la predicación que estuflo me doy a entender hablemos de cosas santas eso es carácter y una verdadera mujer va a decir esta aunque me cortó el rollo es verdadera amiga es verdadero amigo pero así es la ceguera espiritual avanza y no deja entrar que puede ser una raíz que sostiene un pensamiento que un día alguien te haga algo malo y que tú digas no esto que me hizo no hay justificación Dios discúlpame pero esto tú sabes que no hay perdón es una raíz que alimenta una amargura y no renuncias a tu derecho de sentirte ofendido quiero que vaya pasando la alabanza sabes que hay personas que no han renunciado a ese derecho de sentirse víctimas pero yo veo como Jesús el rey de reyes y señor de señores él tenía el derecho de tirar la primera piedra él tenía el derecho de decir ángeles bajen y defiéndanme y renunció a su derecho de sentirse ofendido para perdonarte a ti ¿cómo es posible que a veces nosotros no renunciamos a ese derecho? entonces viene el maligno y con un orgullo y una amargura te ciega y no puedes ver lo que Dios está haciendo en tu vida una vez yo hablé de este mensaje algo parecido una señora sentada por ahí de lejos me hacía te voy a matar esto era porque su esposo la era infiel ella creía que me había confabulado con el marido ni lo conocía yo no sé qué cosas has sufrido en tu pasado y es justo que esa gente pague por lo que te hizo es justo pero también era justo que usted y yo fuéramos al infierno entonces Dios mandó una justicia mejor hizo que el hijo pagara por nuestros pecados para tú y yo tener un lugar en el cielo lo justo era que sufriéramos ya los nos soltó Padre hay un canto que me encanta no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor lo han oído está hablando del corazón de Jesús y a veces esas raíces de amarguras se meten y por eso a veces nuestras casas nuestros hogares están como están dice la Biblia cuál es la respuesta Colosenses 3.3 porque habéis muerto en Cristo vuestra vida está escondida en Dios alguien que está en Cristo ha perdonado y cuando vuelve el sentimiento del pasado dice no por fe yo ya perdoné y el diablo no lo puedo oler no lo puedo oler porque está escondido en Cristo su domicilio fue trasladado del reino de las Tudieblas al reino de su amado hijo no lo puedo encontrar Mateo 18 si también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas cuál es la respuesta a la antítesis a esto perdonar perdona la antítesis la antítesis la antítesis Gracias.